Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. La meditación vipassana se basa en la autoobservación. Cuando esto ocurre por un tiempo ininterrumpido, de forma genuina y sin intervención de nuestros pensamientos, entras en un estado de paz, de contemplación de tu propia existencia. En este punto, el universo comienza a fluir por todo tu cuerpo. Se abren conexiones internas que no conocías y conectas con el todo. En los siguientes días, se publicará una versión más de esta meditación, con tiempos más prolongados y más silencio, para una mayor y mucho, mucho más profunda experiencia. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación y procura que nadie te interrumpa a menos de que sea una emergencia. No uses ropa demasiado ajustada o que pueda producirte incomodidad al estar inmóvil. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, para liberarte de toda tensión y soltar tu cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, inhala, exhala, suelta toda tu tensión acumulada. Ahora, comprueba tu estado de relajación. Comienza por tus pies. Dirige la tensión a ellos y comprueba que estén completamente relajados. Si hay alguna tensión en ellos, suéltala por completo. Ahora sube a tus tobillos y comprueba la relajación de ellos. Suelta. Sube más y llega a tus pantorrillas. Relájalas y suéltalas por completo. Luego, tus piernas. Suelta. Suelta. Sube a la zona de tus caderas y suelta tus tensiones. Estómago. Pecho. Hombros. Hombros. Brazos. Suelta toda la tensión en esa zona. Antebrazo. Manos. Dedos de las manos. Cuello. Barbilla. Labios. Nariz. Mejillas. Ojos. Frente. Cuero cabelludo. Cabeza. Todo en este momento está suelto y relajado. La primera auto observación. La primera auto observación. Enfócate en el espacio y el volumen que ocupa tu cuerpo. Recorre cada rincón de él. Con tu atención mental, hazte consciente de dónde habita tu alma en este momento. Si algún pensamiento no deseado interrumpe tu práctica, obsérvalo por un tiempo, como si de una pantalla se tratara como una película. Recuerda. Luego, déjalo ir y vuelve a tu ejercicio. Es tiempo. Contempla tu cuerpo y recorre cada detalle de él. Hazlo ahora. Deja. Nada. Puerta. Bien, ahora lleva tu atención a tu nariz, siente tu respiración. Pon toda tu concentración en sentir cómo entra y sale el aire por tu nariz. Hazlo despacio, hasta el más mínimo detalle, es muy importante. Cada vez que cumplas un ciclo en tu respiración, el tiempo se hace más lento. Y mientras avanzas en tu respiración, se hace más y más lento, hasta casi detenerse. Esto te permite observar con mucho más detalle el sentir del aire entrando y saliendo por tu nariz. Comienza ahora con esta práctica. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. 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 Ahora, lleva tu atención a tus pulmones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hazlo ahora. Gracias por ver el video. Gracias. Es la misma meditación, donde habrá tiempos más prolongados para ir más allá de la conciencia ordinaria y sumergirte en la riqueza del cosmos. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.